...cuestionó, todo el mundo dijo que fue un accidente, y todo el mundo se quedó feliz por los dos minutos que estuvimos clasificados, o sea, hasta ahí llega nuestra miope visión, o sea, la visión como la que tengo yo ahorita que me está... Hola, ¿qué tal camaradas? A continuación les tengo un video por de más entretenido de un tico en peligro de extinción, de esos que no se dejan vender humo por la fusión costarricense, y que les dice en su carota que todos son una bola de mediocres, y que un mexicano fue y les vendió humo, nos ilusionó a todos los apresistas, ¿Quieres saber quién es este mexicano? Pues no te pierdas este video. Además, les dice que todos están muy contentos en Costa Rica porque estuvieron tres minutos calificados, según ellos, en el Mundial. No olvides darle like al video, dejar tu comentario, y sin más que agregar, comenzamos. ¿Qué es lo que siempre se pide para los buenos amigos? Estamos viendo ahí cómo empezamos este campeonato, el 15, contra Guanacasteca, nos toca, primos, contra Guanacasteca, y cosas que pasan en el fútbol. Por ejemplo, lo de la liga, el estadio. Ahora, está en el tapete, ¿quién va a hacer primero el estadio? ¿Heredia o a la abuela? A ver quién lo termina primero. Uno que está ahí a medias y el otro que iba a arrancar y no arrancó. ¿Entiendes? Es que usted no puede... En teoría, el del Club Sport Herediano, porque la construcción ahí va, lenta pero va. Es que la otra ni siquiera arrancó. No, no se compró terreno. Y eso es lo que yo digo. Usted construye ese terreno, y si no hay terreno, usted no puede construir. Y usted no puede decir, bueno, va a hacer una casa si, sinceramente, no tiene su terreno. ¿Dónde lo va a construir? En el aire o no puede construirla. Pero, hey, eso es parte de los diversos directos del fútbol de Costa Rica, que muchas veces te pasa eso, se hace eso, con los grandes equipos. Por ahí, creo que una vez a Pisa también se mencionó que iba a hacer un estadio. No lo hizo, quedó en el tapete ahí. Pero, por lo menos, eso fue una venta de humo de Jorge Vergara, cuando le dijo a usted que iba a hacer estadio nuevo y todo. Pero no pasó de decir. ¿Para 100.000? No, pues, no me acuerdo que haya dicho para 100.000. Sí, pero para 100.000 de Miguel Vergara, claro, yo me acuerdo. Ah, pero bueno, dijo que iba a hacer un nuevo estadio. No pasó de uno, ¿de dónde decir? Después le preguntaron, y le dijeron que para qué iba a hacer un estadio, porque, a pesar de todo, era un hombre muy inteligente. Era un inversionista que se la sabía de todas todas, y dijo, ¿para qué vamos a hacer un estadio más grande que el que tenemos? Y dijo, si no llenamos este, ¿cómo vamos a llenar otro? Y razón tenía. Porque aquí nada hacemos como conveniente, rajar con un estadio. Nos va a pasar la edad de que el chavo, lo que el presidente de El Salvador, que le llamaba Quelele, o Maquelele. Bukele, Bukele. Bukele. Nos va a pasar lo mismo, de que hizo un hospital para no sé cuántas personas, no sé cuántas camas, y no tenía doctores. Entonces, jamás podía pasar eso. No, 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 no. Hagamos las cosas como tienen que ser, la verdad es que... Es que yo le voy a decir algo, en esto de la liga es algo que da grima, la verdad. Este, es algo que nosotros habíamos dicho aquí, porque decía don Víctor Oviedo hace unos meses, que parte del legado de Fernando Campo era el nuevo estadio. Y yo le decía, ¿cuál nuevo estadio? Si eso realmente no existía en la realidad, porque para qué... Usted lo acaba de decir claramente, si usted va a hacer un estadio, tiene que tener un terreno. Pero la liga nunca tuvo un terreno, entonces, ¿cómo es que iba a hacer un estadio? A mí lo que me llama la atención es que se habló de fideicomiso, se habló de planos, se habló de estudios, se habló de inicio de las obras y se habló de cuándo se concluía el estadio, pero sin tener un terreno adquirido. Negociaciones con la municipalidad de la Juele, el padre de la Juele no sabía nada. No, pero eso no le interesaba. Sí, pero sí, eso fue antes, ¿verdad? Cuando se dijo que la municipalidad iba a comprar el terreno o el estadio Alejandro Morera Soto. Entonces, uno llega a la conclusión de que a la gente se le vendió humo. Se le vendió humo. Porque ahora se habla de que se van a buscar otros terrenos. O sea, si usted va a buscar otros terrenos, ¿qué significa, don Marco Tulio Ramírez? ¿Qué no había otro terreno? De que tiene que comenzar de cero, tiene que comenzar otra vez. No, y no había nada. No, y no había nada. Por eso, entonces, tiene que comenzar de cero. No había nada. Pero es el fútbol de Costa Rica. El fútbol de Costa Rica es un vacilón y vacilón desde arriba, desde la federación de fútbol hasta los equipos. Porque usted me dice que no. Veamos la federación de fútbol. Muy fácil. Entonces, resulta ser que le dicen al presidente del Sorpresa, bueno, venga usted, métase aquí para tranquilizarlo. Le dicen a José Soto, vaya por ahí. Y por ahí llaman a alguien de la Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, a todos los embarban. Y todo se hace un vacilón. Y al final no se llega a nada como en este Mundial. Que fue otro vacilón. Porque el que no me diga que este Mundial no fue un vacilón, Roberto. Eso es lo que clasificamos para participar porque sabemos que todo el tiempo nada vamos a hacer. Y que, no, no. Se participa para ir a competir. Se clasifica para ir a jugar buen fútbol. Pero no para llegar a jugar jugadores que siempre lo he dicho yo aquí. Y eso no lo dije. Cuando el entrenador nombró a otros jugadores que uno era un capricho. El otro era para hacerle una despedida porque se lo merecía. Eso lo dije yo mucho antes. Que todos esos jugadores viejos había que sacarlos y hacer una selección nueva. Una selección joven. Porque ya esa selección estaba muy cansada y había muchos veteranos. Y todavía, fija atención, todavía hay un jugador ahí que un día esto lo vi mencionando. Que él no se iba a ir de la selección con 30 y restos de años. Que jugó con esa prisa y ahora está en la abuela. El hijo de Guima. Que él no se iba a ir. O sea, que todavía van a seguir los caprichitos en la selección. No, no, mire, vagabundo, usted se va. Porque realmente usted ya participó y jugó mucho. Ahora démosle campo a la juventud que viene. Démosle campo a los jugadores que realmente están demostrando. Ahora vienen los fogueos, viene la bendita copa esta. La copa y ahora es. Pero es que eso no debería de decirlo al jugador. El que tiene que decir esas cosas es el entrenador. Por eso le estoy diciendo, no, mire, vagabundo, usted se va. Es el entrenador el que tiene que pensar en renovar ya totalmente el equipo para lo que sigue. Pero es este entrenador. Dígame una cosa. Está ganando este entrenador. Está paseando ya en el país y está ganando. Claro, está ganando su platica. Ahí es donde no valen las cosas que no valen. Porque él se fue muy tranquilo porque el presidente dijo, bueno, el mismo presidente de su equipo, que era el delegado en el Mundial, dijo que había sido un accidente, que había que darle mérito, que fuimos los únicos que le ganamos a Japón, como que Japón hubiese sido una potencia futbolística. Pero y ahora se me cree. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Juntarlos, llamarlos, juntarlos, llevarlos a pasear, darles esas dávilas que da el fútbol para no decir cuáles son. Entonces, muy bonito. Entonces, mientras sean los mismos, hace un montón de años, hace un montón de años, yo me acuerdo que el presidente de la federación no mandaba, mandaban los clubes, ¿usted se acuerda? Sí, eran los presidentes, eran los presidentes de los clubes. Bueno, perdón, los miembros del comité ejecutivo, que en aquel momento no se llamaba así, sino era, o sea, la asamblea de los equipos de la primera división, o sea, los presidentes de la primera eran los que mandaban en la federación. Digamos, ahí no existía Linafa II, no existía nada de eso. Y de ahí se escogía el presidente de la federación. Ah, bueno, ahí estamos. Que en su momento fueron Gino Soto, después fue Don Chaco Saso. ¿Era más bonito o no? Pues. O era más mejor, más mejor, para decirnos más bonito, era más mejor. Porque ahora, ¿cómo se lo ocurre a este señor decir que él no se va a ir? Ah, y que tienen que quitarlo. ¿Pero cómo lo van a quitar si la segunda división llega y junta? De regalar un estadio a, qué sé yo, por allá a Golfito, por decir algo. Un estadio nuevo y todos. Los de la segunda división votan plombre. Y peor. A la fa. Esos son votos grandes. Como la FIFA. Todo el fútbol terremontista son los que dan los votos al presidente de la FIFA. Pero volviendo al tema del entrenador, el entrenador se fue tranquilo, todo el mundo lo justificó, nadie lo cuestionó, todo el mundo dijo que fue un accidente, y todo el mundo se quedó feliz por los dos minutos que estuvimos clasificados. O sea, hasta ahí llega nuestra, nuestra miope visión. O sea, la visión como la que tengo yo ahorita, que me está pegando el sol aquí de frente, que no puedo ver totalmente. O sea, aquí los dirigentes se quedaron contentos con los dos minutos que estuvimos en la siguiente ronda, porque le ganamos a Japón y porque lo de España fue un accidente. El presidente, el entrenador. Entonces el entrenador, ¿qué dice? Y esto todo está bien, aquí no hay ningún problema. Aquí me quieren mucho. Aquí nadie me cuestiona. Aquí me quieren mucho. Y mami, ahora llego y voy a pedir un aumento, que se clasifique para el otro mundial. No, eso ya está estipulado, pero... No, 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 pero ahora es más fácil clasificar. Pero el hombre se fue tranquilo. No ha pasado nada, no pasó nada. De Costa Rica, la clasifica usted y la clasifico yo. Sí, sí, no va a estar ni Estados Unidos, no va a estar México, no va a estar Canadá. Por ahí nos puede tropezar Jamaica, que es el que siempre nos ha pegado una patadilla para ir de vez en cuando. Pero volvamos a lo mismo. Este es el fútbol de Costa Rica. El fútbol de Centroamérica. El mejor fútbol de Centroamérica. Que nosotros creemos que tenemos el mejor fútbol de Centroamérica. Como los argentinos se creen que tienen el mejor fútbol de Sudamérica. Igual, como que ese yo, como que... Bueno, no se creen, ahí está demostrado. Bueno, hoy en día. Pero que se dicen que son los mejores. Pero no es así. Vea. Ahora viene. Vea qué fácil. Cuando México quedó eliminado, ni a México llegó el entrenador. Le dijeron, papi, usted que... Pero sí llegó después. Sí, llegó. Pero ya le dijeron, usted ya, ya usted no es entrenador. Pero no se había subido al avión. Brasil. Ya no era el entrenador. Brasil. Le dijo al entrenador. No. España. No. Pero, hey. ¿Qué es el decirte a nosotros? Bueno, eso es lo que tenemos. Con eso vamos a participar. Pero, ¿qué le podemos pedir más al fútbol? Por amor a Dios, eso es lo que hay. Ah, ¿por qué? Hay gente que los micrófonos exigen. Los aviondos, como dijo un directivo de la federación, que ahora vienen los aviondos de los micrófonos a hablar y a criticar, y que no sabemos nada. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Yo de fútbol no sé nada. Pero sí le puedo decir que sé más que ese señor que está en la federación. Sé mucho más. Porque para eso hay que tener carácter, para ser un presidente de la federación. Hay que tener carácter. Y decir, bueno, aquí mando yo, ok. Pero aquí las cosas se van a hacer por bien. Mire, señor, yo estoy fracasó. Pase para casa. No hay nada que hacer. Entonces, el que venga, le vamos a dar este campeonato mundial. ¿Por qué? Nos eliminaron. Tres minutos ahí clasificados, como dice usted. ¿Y qué? Igual es el premio del entrenador. Cuatro años más con ese salario. Bendito sea Dios. Yo quiero que para que un tontillo me llame a la federación, aunque sea para acarrear algo. Una cosa es tener a alguien contratado, y otra cosa es no cuestionarlo. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.